¡A por el mar! ¡A por el mar! ¿Cómo le digo? Querías hablarme ¿Sabe lo que pasa con ella también? Quisiera ayudarte Cuéntame todo Desde hace un tiempo que apenas sonríes Te quedas mirándome, nada me dices ¿Por qué estás mal? Por favor, dime Lo que pasa es que ya Es muy tarde, estoy cansado Un día fue largo Pero si algo pasó, dime loco Que yo tal vez pueda hacer algo Todo está bien, vete y no te preocupes Es solo el trabajo Yo pensé que tal vez tú querías Que hoy me quedara en tu lado Pero es muy tarde Déjame solo, que no pasa nada Yo quiero compartir como antes Las cosas que te lastimaba No es nada importante Te pido que entiendas Es solo cansancio Yo no puedo entender Yo no puedo entender Como en tan poco tiempo Has cambiado tanto No puedo entender Lo que pasa es que nunca No puedo entender Lo que pasa es que te espera Lo que pasa es que te espera